¿Cuál es la postura del bloque justicialista? ¿Esta comisión bicameral podría surgir de la sesión de hoy en el Senado con el Ministro del Interior y de la de mañana? Bueno, nosotros creemos que puede ser esta una posibilidad, pero esta es una posición del bloque de diputados del justicialismo, la cual si no se concreta en el día de la fecha en el Senado, nosotros la vamos a proponer mañana aquí en la reunión de presidentes de bloque y otros de los diputados. que vamos a tener con el señor Ministro del Interior y los asesores que traiga el señor Ministro del Interior.